Pero el Poder Judicial sigue intacto, igual, Poder Ejecutivo reformado, Poder Legislativo reformado, Poder Judicial, igual que siempre, porque era como un enigma el Poder Judicial, nadie sabía nada, al grado que hasta la misma presidenta ayer reconoce que el 50 por ciento de los 40 mil trabajadores del Poder Judicial, no fue el 50, creo que el 40 por ciento, dijo 45 por ciento, son familiares, pues ese es el poder de la familia, es el dije, el nepotismo a todo lo que va, es el poder en donde la mitad de los que trabajan son familiares. ¿Y lo que hacen los jueces, los magistrados, los ministros? ¿Mañana vamos a informar? Todo, no sólo todas las violaciones a la Constitución, a las leyes, la protección, a la delincuencia de cuello blanco, a la delincuencia organizada, todo mañana, porque todavía hay quienes dicen que se va a reformar el Poder Judicial, pero ¿por qué se va a reformar el Poder Judicial? ¿La libertad? Yo le dije a la cruz justa y ella la de la fuerza. Digá que Kra Kra Kraux ha asegurado los distintos ejemplos de su cumpleaños, un político, o Noiconos los cnf. Porque toma años porque se tiedan el ámbito, y en el en la Fraser de Crafazekzekzekzekzekzek�� que ha reunido unrah enjoyed y se profundizar. La recazo que bewaltung de la despultura muchasмос, por la falta de las letras de Marx, le ya he estudiado aportan cuatro国 bên Kejsiyos, hasta de las razones. ¿Y quién construye lo nuevo?, ¿con quién hay una reforma?, ¿con quién se purifica la vida pública?, con el pueblo, y eso es democracia. Si algo está podrido, si algo está decadente, ¿con quién se puede lograr la transformación, la reforma, la purificación de la vida pública?, con la participación de la gente, con el pueblo, el método democrático es lo mejor que hay. No es, como dice el gran intelectual, sabiondo, honesto, gran conocedor de la historia. El terminar con la república y establecer la monarquía, o terminar con la república y establecer, imponer la dictadura. Está muy bien el momento que estamos viviendo, porque la gente está muy satisfecha, muy contenta, con su participación, antes no eran tomados en cuenta, ahora son los actores principales en esta transformación.